El 40% de las remesas que llegan a México son para el estado de Michoacán, de la importancia de que 4 millones de michoacanos que equivalen a la mitad de la población del estado tengan una representación ante el Congreso del Estado, afirmaron un grupo de representantes migrantes michoacanos. En ese sentido, señaló Rubén Chávez que ha sido migrante por 29 años, que ellos han sido un factor de cambio importante para el estado de Michoacán, pero que también han sido un sector que ha sido ignorado y no se les toma en cuenta pese a los 2.750 millones de dólares que enviaron en remesas el año pasado. Indicó que de acuerdo a una iniciativa realizada por el gobernador Silvano Orioles, deben existir cuatro diputaciones en el Congreso representadas por migrantes. Indicaron que la era Trump les está afectando al no ser reconocidos, pero que tampoco el propio gobierno mexicano los reconoce, aún con la importancia que tienen en la economía del país. Por ello es que piden al Congreso del Estado que les den respuesta a una carta que enviaron hace dos meses, donde se les pide el posicionamiento en cuanto a la iniciativa de que existan diputaciones por parte de los migrantes. Señalaron que Michoacán es un estado binacional, por ello es que se requiere que exista una representación por parte de los diputados, y es por ello que piden esas cuatro diputaciones, en donde señalan que las características principales es que hayan sido migrantes por un mínimo de 15 a 20 años, y que conozcan las necesidades que tienen tanto los migrantes que están en Estados Unidos como los que regresan a México. Asimismo, indicaron que ya han platicado con algunos legisladores y que han estado de acuerdo con su propuesta de tener representación migrante en el Congreso del Estado, pero que de igual forma señalaron que algunos diputados no han querido fijar su postura, por lo que visitarán a todos y cada uno de los diputados para que les fijen su postura respecto a las diputaciones migrantes, y en caso de no tener respuesta, tomarán medidas drásticas. Quisica Aguirre, respuesta... Gracias. Gracias.